Este viernes se realizó en el Instituto Don Bosco el penúltimo estreno de la nueva obra musical del coro centenario Aborígenes de la Patagonia. La propuesta artística es un trabajo de Claudio Paredes como compositor de canciones, Juan Manuel Miranda con los textos y narración, Rodrigo Santana en los arreglos musicales y Luis Santana como director general. Aborígenes de la Patagonia es el segundo trabajo en esta línea que está desarrollando el coro centenario. Después de nuestro viaje a Francia en pasado mes de mayo con el canto Celna, esta es como la continuidad de ese trabajo de los aborígenes de la Patagonia que va al rescate de los cinco pueblos naturales que habitaron por miles de años en la Patagonia chilena y argentina, cuando no habían fronteras, la verdad. Aborígenes de la Patagonia se gestó desde diciembre del año pasado y viene siendo una continuación de su última obra, el canto Celna. En concreto esta nueva propuesta es un complemento de la primera obra, ya que ella solo aborda una sola etnia. Miranda explicó que la obra tiene una duración de casi una hora. Un coro que ha venido trabajando ya desde hace muchos años, desde el 2013 con el centenario, el Don Bosco precisamente, nace este coro entre alumnos, padres apoderados y amigos y que hoy día ya ha ido consolidándose plenamente con diferentes trabajos y obras que se han venido desarrollando en tiempo de esta parte. Aborígenes es esto, es una continuidad de trabajo que estamos haciendo en Villatehuelche, en Natale. Finalmente, Juan Miranda destacó que los alumnos y público, poco a poco, a través de estas obras, comiencen a enterarse más concretamente de lo que pasó con los pueblos originales de la Patagonia. La circulación del montaje fue posible gracias al FNDR 6% de Cultura del Gobierno Regional.